Ningún sueño es tan lejano porque siempre tengo a mano FASCRED, FASCRED, FASCRED Es mi opción rápida y simple ningún proyecto ¡Vamos! 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 Necesitamos la victoria porque por ahí no se nos venían dando las cosas y veníamos entrenando bien, nos sentíamos bien desde lo físico y anímicamente así que un resultado que lo necesitábamos, así que muy contento por eso ¿Qué rescatás del equipo en general? El rescato que se logró por ahí, buen volumen de juego, intentamos jugar, se vio otro Colón que en las primeras fechas por ahí era el que queríamos y no nos estábamos encontrando así que rescato eso del equipo que las líneas se mantuvieron bien y podemos dejar tres puntos acá, muy importante Sobre todo cuando quedaron con un hombre de menos Quedamos con un hombre de menos, siempre por ahí se nos hace cuesta arriba pero bueno, supimos manejar el partido, mantuvimos de dar con cero que era importante, que era lo que buscábamos, así que vamos a seguir trabajando en base a eso Nicolás Chirola Romero, ¿cuánto necesitaba tener un partido como el que tuvo hoy? Y lo necesitaba mucho porque la verdad que uno siempre trabaja y quiere dar lo mejor para el club y para el equipo porque es lo que uno se dedica y lo hace con tanto amor así que la verdad que lo necesitaba yo, tanto en lo anímico y en lo personal como mis compañeros ¿Te fortaleció el gol, digamos, porque se te vio muy enchufado en el partido buscando, dejando hombres en el camino, tocando, jugando a primera? Sí, sí, el gol y por ahí el equipo que era lo que veníamos hablando la semana que no podía ser que estemos jugando así nosotros sabemos material que hay acá, sabemos los chicos de las condiciones que tienen entonces por ahí fue de ese lado y bueno, la verdad que un triunfo muy importante para el grupo que siga trabajando de buena manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!